Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este vídeo. Mi nombre es Álvaro Salcedo, Supervisor de Certificaciones y Capacitación para Dajo Tecnology Colombia. En este vídeo veremos la operación básica del NBR. Veremos funciones de cómo buscar vídeos, fotos grabadas, etiquetar vídeos de eventos importantes y recuperar esas mismas etiquetas en el futuro. Veremos cómo exportar vídeo en diferentes formatos. Así que sin más preámbulo, vamos. Listo, desde el menú principal lo primero que vamos a hacer es ir y buscar vídeos y fotos. Entonces podemos ir a búsqueda. Aquí me va a mostrar todo el vídeo que se haya grabado en su momento. ¿Cierto? Entonces, ojo, tratar de poner una hora aquí exacta es un poco complicado. ¿Qué puedo sugerirles yo, por ejemplo? A las 3 de la tarde. Me parqueo ahí y ahí sí le puedo decir 30 minutos. Ah, bueno, ya me deja ver mucho más detalladamente dónde yo me quiero parar dentro de la línea. Reproducir vídeos es bastante sencillo. ¿Qué pasa si ahora yo quiero buscar las fotos que hemos tomado? Bueno, yo le voy a decir foto. Voy a decirle que en el canal 1 y vean que aquí están las fotos que se han tomado. ¿Cierto? Listo. Así puedo buscar las fotos. Ahora, dentro del vídeo, si yo quiero etiquetar un vídeo porque algo importante pasó en ese momento y no quiero que se borre así el disco, haga todo el ciclo de grabación. ¿Ok? Simplemente me voy a la hora. Puedo seleccionar de las listas, ¿cierto? El ícono. Entonces, para etiquetar vídeo, simplemente le voy a decir aquí en el pincito, le voy a decir agregar etiqueta y le voy a poner un nombre. En este caso le voy a poner test. Listo. Aceptar. Ahora, ¿qué pasa ahora? Digamos que yo ya me salgo de aquí, varios días pasan y necesito recuperar ese vídeo rápidamente. Vuelvo al menú principal, a búsqueda. En búsqueda le voy a decir lista de etiquetas. Selecciono, obviamente, el canal donde está esa etiqueta. Y ahí me aparece test. Simplemente le doy clic y listo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero exportar vídeo? Ya yo tengo un disco externo conectado al NBR, ¿cierto? Voy a ir a la hora que me importa. Entonces, aquí yo voy a cortar a las 14 y 54. Lo voy a cortar de nuevo aquí. Listo. Ya tengo mis dos cortes, las horas que me importan, y le voy a decir guardar. Entonces, me va a decir sí, efectivamente, en el disco externo, me va a exportar tal fecha, a tal hora, el tamaño total que me va a ocupar en disco, y el formato. Ojo, importantísimo. Para cámaras normales, ustedes pueden exportar en el formato que quieran. DAB es DAHWA audiovisual. Si ustedes lo exportan de esa manera, les va también a adjuntar un pequeño programita que se llama Smart Player, para que puedan reproducir ese formato de vídeo. Para cámaras normales, también pueden exportar MP4, que es mucho más compatible con muchos más computadores. ¿Cierto? Pero, para cámaras, ojo de pez, sí tienen que exportarlo como DAB. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si exportan una cámara ojo de pez como MP4, les va a exportar solo el circulito y no van a poder manipular las vistas. Cuidado con eso. Entonces, ya le doy copia de seguridad, a donde lo quiero, le digo aceptar, y él me exporta la copia de seguridad. Ojo, aquí estoy exportando un archivo de 20 megas, entonces por eso lo hace tan rápido. ¿Cierto? Cuando ya estemos exportando secciones de vídeo, va a tomar un poco más tiempo. Ahora, les quiero hablar un poquito acerca de la recuperación de las contraseñas. Si ustedes no ingresan un correo de recuperación o preguntas de seguridad al inicializar el equipo, el sistema deja ingresar un correo en caso de olvidar la clave, pero no deja crear preguntas de seguridad. Una vez ingresado, este correo no puede ser cambiado. Cuidado. Asegúrense de digitarlo correctamente, ya que tienen una sola oportunidad de hacerlo. Si no ingresan un correo de recuperación, pero sí ingresan preguntas de seguridad, el sistema los va a dejar ingresar un correo o utilizar las preguntas de seguridad. Lo mismo, recuerden, si ponen el correo mal, no van a poder cambiarlo. Si ingresaron un correo y ingresaron preguntas de seguridad durante la inicialización del equipo, pueden recuperar la clave también a través de la aplicación de MSS. La aplicación de MSS la veremos un poquito más a fondo en un vídeo futuro, pero a través de esta aplicación nos va a llegar un código de seguridad inmediatamente al correo registrado, el cual ustedes pueden ingresar para poder cambiar la clave. Si perdieron acceso al correo, pueden usar la opción nuclear, que es el botón de reset. ¡Ojo! ¿Por qué lo llamo el botón de reset la opción nuclear? Quiero que se pongan en los zapatos del cliente por un segundo y piensen en lo que ellos ven. Ustedes abren el grabador, presionan un botón y listo. El grabador queda configuración en blanco. ¿Cierto? Para el cliente esto parece ser una falla de seguridad. Sin entender que el ladrón o un posible malhechor debe primero ingresar al edificio, obtener acceso al cuarto de seguridad donde está el grabador, abrir la cajilla de seguridad que ustedes instalaron, ¿cierto? Y por último, destapar el grabador. En este caso, en realidad ya no es un problema de seguridad digital del grabador, es un problema de seguridad física del cliente. Muchachos, por favor, incluyanle unas nuevas chapas y llaves en la cotización para mitigar ese problema. Más fácil, ¿cierto? Bueno muchachos, Álvaro del Futuro aquí. Olvide cerrar el video agradeciéndoles y esperando que este video haya sido de provecho para ustedes. Nos vemos en el próximo. Gracias. Dahua Technology